En el mar él vivía y tendría que empacar Para él mudarse y en tierra estar En ese día fue y Cat les habló Mamá, papá, quiero una mascota con quien jugar No es perro ni gato ni cerdo, es diferente y especial Kenny el tiburón Él es Kenny el tiburón Kenny el tiburón ¿Cuánto comemos? Después Kenny Querida, está hablando con ese tiburón otra vez